Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El exacadémico Miguel Ángel ha vuelto a hacer noticia, pero no por su carrera musical, sino por un escándalo que se ha desatado luego de ser corrido del centro comercial Angelópolis en Puebla, cuando tres mujeres lo acusaron de supuesto acoso en el lugar, por lo que la seguridad de la plaza lo terminó por sacar. Fue el mismo Miguel Ángel quien hizo pública la situación y se mostró indignado ante los hechos. El famoso dijo que fue a la plaza a comprar un cargador. Cuando lo compró intentó captar con su celular el código QR del mismo, y fue ahí donde los policías se le acercaron, diciéndole que había mujeres que lo acusaban de acoso por tomarles fotografías escondidas. Miguel Ángel ofreció mostrar su celular para demostrar que no había fotos más que de su familia y el cargador que acababa de comprar, pero aún así, ante las quejas de las mujeres, la seguridad del lugar le pidió que abandonara inmediatamente las instalaciones, pues le argumentaron que aunque era inocente, pues no había ninguna foto de las mujeres que lo acusaban, ellas por ser mujeres tenían preferencia en cualquier lugar. Miguel Ángel se quejó y dijo que ante esta situación se está llegando a un extremo, donde los hombres ya no tienen derechos y son castigados aun cuando prueban su inocencia, pues aunque demostró que no acosó a las mujeres, aún así lo terminaron corriendo como si fuera culpable. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.